Como cuando a los productores les cancelan sus series, así han de haber sentido los del equipo legal de Joaquín el Chapo Guzmán. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, les rebotarán el intento que hicieron para que el conocido ex capo regresara a nuestro país para seguir viviendo sus locas aventuras. De acuerdo con el Universal, la defensa de Guzmán Loera intentó obligar al gobierno federal de México pedir la repatriación de su cliente, bajo el argumento de que allá, en Estados Unidos, no tiene muchas posibilidades de volver a escaparse. No, no es cierto. Lo que realmente alegaron para solicitar que retacharan al Chapo fue que la extradición a Estados Unidos se había realizado de una forma, digamos, irregular. Foto, Getty Images. Tal como la Yo habían hecho en otras ocasiones, los abogados del Capo señalaron que su defendido fue entregado por las autoridades mexicanas a una corte de Nueva York, sin que ésta lo hubiese solicitado, al menos no de una manera oficial y legal. En febrero pasado ya la habían querido aplicar con el mismo argumento, pero la SCJN desechó los intentos de ámparo. En esta ocasión, se apunta que el recurso fue desestimado por notoriamente improcedente. Sin embargo, por muy gacha y fulminante que se escuche la decisión de la corte, los abogados del Chapo tienen chance de impugnar. Reuters cabe señalar que el recurso desechado por la SCJN no tiene que ver con la ayuda legal. Que la mamá de Guzmán Loera solicitó a Andrés Manuel López Obrador. Sino que es uno de los muchos intentos que la defensa del ex líder del narco hizo para atrasar el juicio en contra de su cliente, aunque es un spoiler. En caso de que alguien se aviente a hacer más capítulos de las series en que aparece el Chapo, cabe recordar que en febrero pasado un tribunal de Nueva York halló culpable al susodicho de 10 cargos de alto calibre. El castigo que recibirá Guzmán Loera será dado a conocer en junio próximo. Entre ellos, tráfico de dogras, tortura, soborno y encabezar un grupo criminal. Hablamos de Chapo, pero ya se puede casi asegurar que será cadena perpetua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!